Muy buenos días a los medios presentes, muchas gracias por llegarse al Salón Blanco esta mañana de la Municipalidad. Estamos aquí con este equipo de trabajo conformado a partir de una iniciativa, de una serie de proyectos que hemos ido elaborando junto al Intendente, junto a Camilo Alessandro, con la Dirección de Atención Primaria de la Salud, la Dirección de Juventudes, la Dirección de Género, la Dirección de Medio Ambiente y la Dirección de Cultura, junto a Deporte también. Hemos comenzado a trabajar en un gran frente, en un gran equipo de trabajo y una de las primeras jornadas, una de las primeras exposiciones al público, por así decirlo, se va a dar este día miércoles en el Parque Tobin, desde las 15 horas, cuando comenzará el Festival de las Juventudes. Así es, bueno, muy buenas tardes. Como dijo César, venimos trabajando ya hace un tiempo y esta es como una de las primeras actividades en la que vamos a visibilizar lo que venimos haciendo. Justamente va a ser el miércoles, a partir de las 15 horas, el festival, en donde no solamente va a haber disciplinas artísticas, sino que va a haber una feria de emprendedores jóvenes de hasta 30 años y va a haber espacios de intercambio y de debate a cargo de diferentes áreas del municipio. Así que bueno, acá Sofía puede también explayar un poco más. Hola, buen día. Bueno, como estuvieron comentando, estamos trabajando hace bastante tiempo y ahora lo que queremos empezar a hacer es visibilizar este trabajo de pensar un frente y en el caso de salud, pensar a la salud integral, a la atención primaria de la salud dentro de esa lógica con una línea de trabajo en relación a la salud mental y a los consumos problemáticos y que no es sin estar en relación con las otras áreas, el arte, los jóvenes, la comunidad y por eso durante el festival vamos a estar a la tarde en un puesto teniendo rondas de debate con los jóvenes de salud sexual, de salud mental y de consumos problemáticos. Sí, me parece también importante destacar que también esta actividad en particular se está pensando y trabajando con pibes y pibas de centros de estudiantes y de escuelas secundarias. Desde Juventudes nos venimos reuniendo y escuchando un poco también cuáles son sus demandas y en base a eso se fue armando lo que es el line-up del festival, las actividades y todo lo que va a haber. Digamos, fue pensado junto a ellos. Bueno, más que nada agregar que también estamos trabajando con el polo de la niñez y la familia y que ellos plantearon un taller de participación ciudadana, que nosotros vamos a hacer un taller de diversidad corporal, que todo esto tiene que ver un poco, como decía Nico, del recorrido que venimos haciendo hace largo tiempo escuchando a los pibes y a las pibas para saber de qué quieren hablar y de qué manera. Nos parece este un espacio muy bueno para contarles a todos ustedes el marco en el que nosotros nos paramos, que las salidas son colectivas, que hay que encontrarnos, que hay que hablar, que hay que generar espacios de encuentro y de diálogo entre pares y que también esos espacios se dan para adentro con una clara decisión de nuestra gestión, de que tenemos que hablar, de que tenemos que dialogar y que si hablamos de salud, si hablamos de juventud, si hablamos de violencia, es entre todos y todas y es acompañándonos en la tarea cotidiana. Es muy importante para nosotros esto porque es también una actividad muy alegre, nos permite demostrar un poco todo lo que somos, aparte de esas personas que están en el día a día teniendo papeles, firmando, mandando informes. Así que los esperamos a todos y a todas. Los esperamos entonces este miércoles desde las 15 horas el Festival de los Estudiantes en el Parque Tobin para disfrutar una tarde y noche con amigos y por supuesto que las personas adultas que también quieran participar y compartir ese espacio serán muy bienvenidas.